Con la mesa de análisis, ensayo de la estructura actual de la danza en Cajeme, dio inicio el festejo del Día Internacional de la Danza, evento que realiza el ayuntamiento a través de la Dirección de Cultura Municipal. En el evento realizado en el Auditorio Arboleda de la Casa de la Cultura, se reconoció la trayectoria del maestro Regino López Figueroa. Por su parte, el maestro Carlos Corral fue el moderador del panel donde se tocaron diversos temas como el papel que deben jugar maestros, estudiantes y coreógrafos para impulsar más esta expresión artística en la localidad. En la charla llevada a cabo en el Teatro Sergio Galindo participaron los conferencistas Rubía Costa, Marcelino Beltrán, Humberto Mendivil y Sol Portillo. Se habló sobre la función que deben tener diversas instituciones, ya sean educativas, culturales o de gobierno y cómo éstas inciden en la danza. Una de las propuestas que surgieron fue la de agremiar los grupos de danza para desarrollar el baile. Carlos Corral dijo que la danza en Cajeme se encuentra dispersa y faltan centros de formación, lo cual es proporcional a la calidad de ésta. Como parte del programa, se realizó una presentación artística con más de 20 grupos, quienes expusieron muestras de hip hop, polinesia, jazz, folclore internacional y nacional y danza contemporánea.